¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy Frank Bueno y como habéis visto en el título, ya he desbloqueado el pase completo de Stamble Guide Así que vamos a intentar conseguir esa skin legendaria, hacer una nueva partidita y usar el nuevo gesto con el que me trolearon en la última partida Que si no lo habéis visto, os lo dejaré por ahí arriba para que le deis un click y veáis como me trolearon con el gesto del abracito Y ya estamos por aquí dentro del pase, vamos a ver que skins nuevas me salen, ya sabéis que yo no tengo las skins, que hay muchísimas skins que no tengo Y la que me interesa más que nada es que podemos tirar de esta skin legendaria, épica o especial, ¿vale? Tenemos aquí el aspecto, la expresión, como lo quiere decir, de abrazar a otros jugadores Que la estaremos usando en el vídeo de hoy, ahora en las próximas partiditas Pero vamos a ver que tenemos aquí en las skins, que nos salen por favor, que quiero que me salgan cositas buenas Cositas que digas tú, merece la pena tenerlas, ¿vale? Así que vamos ahora, de una por favor Solo quiero un poquito de suerte, nada más, no pido nada más chicos Oh, oh, no, 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 empezan troleándome, han empezado troleándome, no me lo puedo creer No me lo puedo creer que empezara este juego troleándome, bueno, sí me lo creo, sí me lo creo ¿Habéis visto dónde estaba la legendaria? ¿La habéis visto? Porque yo también, madre mía, la legendaria que estaba ahí Recogemos expresiones, sacamos próxima skin La legendaria, uy, la estoy oliendo chicos, está cerca, está cerca Sé que hoy tiene que salir una legendaria, una legendaria, alguna de las buenas Tengo ya tres pollos, con este no lo tengo, ¿vale? Tengo el otro pollo, el marrón y el blanco Pero ese no lo tenía, qué casualidad Pero es donde se ha quedado la legendaria, con una tirada común Era una tirada donde te podían salir desde las skins peores hasta las mejores Y me ha pasado esto, ¿no? Me lo puedo creer ¡Hola, el robot! ¡Hola, el robot! Esta la estaba esperando bastante Es muy épica, muy chula, me la voy a equipar De momento, porque me encanta esta skin Vamos para allá, con otra común o mejor, por favor, que me salga la legendaria Esta habría sido muy épica En la anterior ha sido épica, pues en esta Imaginaros lo que podría haber sido Si me hubiera salido... ¡Oh! ¡Oh! ¡Y sale raro! ¿Por qué me troleas así, juego? ¿Por qué? No quiero a este duende No lo quiero, no quiero al elfo Una hora después La del elfo, me vuelvo a salir ¿Cómo me puede salir otra vez la del elfo? Ya van tres veces que me sale el elfo, ¿por qué? ¡Ay! ¡Maldita sea! Es que me pone nervioso, chicos Me pone muy nervioso saber que se quedan tan cerca de que me salgan skins buenas Que parece que el juego me trolea, me trolea ¿Veis? Me trolea, me trolea Otra legendaria al fondo, nada, nada Vamos, vamos De verdad, gente, dejad vuestro like Apoyando a estos vídeos que sé que os gusta muchísimo esta en Black Knight Ya veo muy buen apoyo en el canal ¿Legendaria? ¡No! Me salió épica, me salió épica, me salió épica Y vamos a ver, ¿qué sale en la común, chicos? Me interesa quitarme las pedas primero Aunque luego son las que mejor salen Porque salen legendarias Salen muchísimo mejor ese skin que en el resto O la legendaria, como lo he visto pasar Porque inusual No, venga, por favor Que me salga bueno, por Dios Es que las tengo tan cerca Las vuelvo tan cerca Y ahora es como no me va a salir nada más que épica Legendaria O especial en la última Y no va a ser ¡Oh! ¡Lo legendario! ¡Legendario! ¡Legendario, chicos! ¡Legendario del ninja! ¡Caibamos! Hoy podemos decir que nos ha salido por fin Legendaria Ya podemos estar contentísimos Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora En la última Porque la última también nos puede salir legendaria O especial, ¿eh? Bueno, o sea, el pollito El... El corredor este ya lo teníamos No, vale Tenemos el otro en amarillo Creo que es el amarillo Te voy a venir Al principio ha sido como Casi sí, casi sí, casi sí, casi sí Y tú ¡No! Pero ha sido muy buena, ¿vale? De momento también Tenemos este Que este creo que ya lo teníamos Borramos por aquí Vamos a ver qué nos sale Gente especial Yo necesito ahora una especial Y una Y ya se me quedaría el vídeo Como súper épico O otra legendaria Otra legendaria Épica Épica que no está mal Esta no la tengo Y me gusta bastante, ¿vale? La de Maximus Que me encanta Esta me encanta bastante Aunque son muy parecidas como la anterior Pero no es igual, ¿vale? No son los mismos colores No es lo mismo, ¿sabéis? Chicos, no es lo mismo De momento nos quedamos con la del ninja Que no está nada mal El robot legendario No El robot legendario no No la voy a oler ni siquiera Tenemos por aquí esta Tres veces el elfo Tres veces el maldito elfo Y ya lo he tenido Si es que no me lo puedo creer Otra vez el elfo No, por favor ¿El ninja? ¿El ninja? ¿El ninja creo que ya lo tenía también Desbloqueado? No, no El ninja no Pensaba que sí Es que como todos los niños son iguales Vale Reglamos el gesto de animación Este por aquí Este y este Y vámonos con la común Con la común Es que la común de antes Cuando se ha puesto al lado De la legendaria Ha sido como Me has troleado el juego Te odio bastante No quiero saber nada de ti No, el payasito no El payasito no Vale, enfermera Enfermera creo que tampoco la tengo Perfecto, bien Enfermera Que lo triste es que me sale La skin que no tenga Es lo peor A ver La geisha La geisha No, me sale el buzo Como bueno El buzo El buzo No, chicos Vale, ya podemos reclamar El corazoncito Pero vamos a tirar antes De esta skin Chicos Está la máquina calientita Debe salirme una buena skin Ahora al final Por favor Ojo 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 Épica Épica Bien, épica Bien, bien, bien Esta ya la tenía Pero es épica Vale Me dan 15 de esas Tenemos aquí Esto por favor La expresión de haber Zado a otros jugadores Que no la tenía yo Y me encantará Y vamos con la ruletita Más importante del vídeo De hoy Yo creo que es la más importante Aquí me puede salir Cualquier cosa De las buenas De las mejores Ojo 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 La skin legendaria Vamos Que me dice La del song Gun master Si No me lo puedo creer Dos skins legendarias Me ha tocado en el vídeo De hoy Perfectísimo Y vamos a hacer La última tiradita En esta de aquí Que es gratuita Chicos Ya si me sale aquí Una skin legendaria Tenemos todo Al 100% Y Wow Wow Lo flipamos No creo que vaya a pasar Pero Oye 150 gemas 5 gemas También se agradecen Se agradecen las 5 gemas Claro que sí Y ahora sí Vamos con nuestra nueva Skin legendaria El nuevo gesto Y a ganar esto Sea como sea Un día esto Si queréis que haga un vídeo De pro tips Me lo decís Y lo traigo por aquí Porque sé que os haría Bastante ilusión Estoy segurísimo De que os gustaría Si no me chocan Madre mía Con los pro tips ¿No? Vale Vamos por aquí Que me han troleado Me han troleado Mis compañeros Bueno mis compañeros Esta gente Esta chusma Me ha troleado Que lo sepáis Me ha troleado Vamos por aquí Ahí está Vamos 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 He visto por ahí Un pro tip Que es muy fácil De hacer No 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 me lo puedo creer Chicos Era un pro tip Se ha caído solo Tío Se ha caído solo ¿Qué le pasa? No voy a llegar No voy a llegar Que lo sepáis No voy a llegar No llego Si que llego Si que llego Si que llego Si que llego A la meta Justísimo Pero llego Justísimo Pero llego Vámonos Ahora sí Que vamos a arrasar Tenemos la skin Tenemos todo Por el todo Vamos ahí Perfecto Uy Me la han jugado Muchísimo más De lo que querría Admitir ahora mismo Vámonos Vamos en primera posición Ya eh Vamos en primera posición Ya no hay nada que temer Ya da igual Lo que nos hagan Porque vamos a arrasar Mirad por ahí Como han pasado por encima Tengo que aprender Medio esos protips Porque ha pasado por encima El crack Ha pasado por encima Yo sí que no me lo esperaba Mirad Aquí estamos haciendo Una run Más o menos perfecta Sin caernos Y lo digo muy en serio Vámonos 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 Ahí está Ahí está Ahí está Podemos habernos caído Pero no Lo hemos conseguido No me lo puedo creer Es la de temple run Y la de temple run Va a ser muy costosa De ganar así Porque sí Y lo digo muy en serio Va a ser muy costosa Míralo 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 Y me tira Ya está Ya está Vamos a ponerlo full tryhard Porque ya hemos perdido Que lo sepáis Vamos a ponerlo full tryhard He visto por ahí Muchos buenos Pro tip Pero esto Pero nada 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 Hemos llegado Perfecto No me lo puedo creer Ni yo Solo digo esto Vámonos Sube Vale Ahí está Ahí está Todavía Vamos todos Más o menos En el mismo sitio Cuidado Vale Vamos Segundo Vamos Segundos Vale Vamos Segundos No No Estoy Entro Estoy Entro Estoy entro Estoy entro Bien 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 La bola Va a salir Va a salir una Va a salir una Va a salir una Vale No 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 Crack No No Lo teníamos casi Lo teníamos casi Vámonos Con flop A ver si esta la ganamos Chicos Porque en la anterior Ay que penita Que penita Que penita Estuvimos a punto La verdad Estuvimos a punto Uy Ahí casi me caigo Ahí está Perfecto Al principio Si vas al principio Del todo No tienes que tener Ningún problema Con nadie Vale Aquí El problema Es que si te chocas Si te hacen body Todo el mundo hace el pro tip Este de ir saltando De aquí a aquí en medio Vale Como veis Yo iba a saltar Iba a saltar Iba a hacer el doble salto Lo que pasa es que he dicho Uff Mal 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 Pinta Pinta muy mal Vale Por ahí ese pro Ese pana Ese crack Y ese rey Y ese reycillo Vale Gracias crack Ahí estamos Gracias Oh Me encanta este nivel Chicos Me encanta este nivel Vámonos 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 Locura Locura Me había pasado por ahí Debajo tranquilamente Aquí he visto Muy buenos pro tips Que voy a intentar sacar Voy a intentar sacarlos No sé si me van a salir Aún así Creo que Terminar la carrera Normal Es mucho mejor Mirad Por ahí se ha sacado uno El pro tip Oye Ahí va Cómo llegaron estos dos Vamos No me lo puedo creer Me ha salido horrible Ojo Salgo de aquí Salgo de aquí Vale Vale No pasa nada No pasa nada Todavía se puede ganar Todavía se puede ganar Chicos Vamos a hacerlo bien Porque si no La liamos La liamos Y quiero llegar a la final Y quiero ganar esto Maldita sea La he liado al principio No pasa nada Vale Me choco ahí con el tubito Hay un pro tip Que quiero Tengo que verme pro tip Vale Tengo que verme pro tip De esto Porque si no Se me vale Se me vale Ojo Me han tirado ahí Con la X Me tiro ahí Y ya llegamos Por lo menos sextos Que no está nada mal Bueno séptimos Y llegamos a una de las finales Que me interesaba De la del láser Taser Porque aquí puedo usar el abracito El puñetazo Y hay que alejarse de la gente Solo hay que alejarse de la gente Vale Yo solo quiero alejarme De la gente Aquí ahora mismo Puedo usar Puedo usar de todo Puedo usar de todo Vale Pero no quiero No quiero Aquí el abracito Para el final Me va a venir muy bien O para pegar el puñetazo No me fío yo de la peña Vale Porque yo no me voy a fiar de nadie Porque ya sabéis Que siempre me lían Me dan un puñetazo Me hacen cualquier cosa Y yo lo sufro Vamos a ver Puñetazo ahí ¿Ves? ¿Ves cómo te pueden hacer Un puñetazo ahí En cualquier momento? Y eso no es bueno Chicos No es bueno No es bueno El tigurón Quiero que me quiera hacer Un puñetazo a mí ahora Vale Quiero que me quiera hacer El puñetazo a mí Mira ¿Ves? 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 ¡Uy! Vale Voy a intentar Ojo que sí que lo he eliminado Soy un troll ¿Eh? Soy un troll Vamos ahí con el puñetazo ¡Uy! Yo creo que el puñetazo aquí Es que es vital Es vital chicos El puñetazo aquí Es vital Mirad Otro eliminado Perfecto Hay que tener un poquito ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? No me va a pasar el rayo No me va a pasar el rayo No me va a pasar ¿Qué trolleado acabo de meter? Chicos ¿Qué trolleado acabo de meter? El karma lo llaman El karma El buen karma Que me acabo de llevar Ahora mismo allá atrás No se puede ver En ninguna parte Solo lo digo en serio Que menudo karma Acabo de llevar Menudo body Me acaban de hacer aquí también Pero menudo karma Chicos Menudo karma Solo digo eso ¿Cómo ha sido posible Que me haya comido El láser de verdad? Si lo pasa por encima Es que lo peor Es que lo pasa por encima No sé cómo detectar A estos dos saltos Pero me da rabia Me da rabia chicos Vámonos con el protip de aquí De la esquinita Pero madre mía La que acabamos de liar En un momento Que lo sepáis La que acabamos de liar En un momento Con el protip De ir pegando puñetazos Chicos Qué liada Vámonos Ahora sí Vamos que solo son ocho Solo son ocho Y tenemos que ir dándonos Palos en el culo Chavales ¿Por qué? Porque nos revientan Vámonos Ahí está Ahí está Ahí está Así que somos unos pros Somos unos malditos pros Ahí está Saltamos para allá Quita porfa Quita Vámonos Vámonos Ojo Me golpea Me golpea la otra Me subo encima Que esto sí que ha sido complicado No me lo puedo creer Que acaba de pasar ahí ¿Cómo me he podido subir yo Encima de eso? Es que Estas son cosas Que solo me pasan a mí Chicos Son cosas que solo me pasan a mí No me lo puedo creer Toca Hungry Roll Con lo malo que soy yo Para estas carreras De verdad Esta es que es de las peores Esta es de las que menos me gusta Y lo digo en serio Es de las que menos me gusta De verdad ¿Por qué? Porque se me da horrible Esta de Hungry Roll Creo que es la peor Como final se me da horrible ¿Vale? ¿Vale? Y las odio Y las odio Lo digo en serio Las odio ¿Por qué? Porque se me dan mal Se me dan mal Si se me dieran bien No las odiaría Pero como sé que se me da mal La voy a odiar hasta la vida entera Mira por ahí se está cayendo todo el mundo Vamos, vamos, vamos Estos no llegan 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 Vamos, me la juego Mira, ese rojito Ese esqueleto rojo Me tiene ahí hartito Me tiene hartito, chavales Me tiene hartito Me tiene hartito Chicos, me tiene hartito Vámonos 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 Sí, sí, sí La victoria Para mí Sí Qué troleada me he metido A ese esqueleto rojo Sí Qué gustazo Y mira que no me gusta la carrera Pero ha sido una victoria épica Es más, mirad como me he dado brazos Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un grandísimo like Espero que las skins que os hayan salido Algunos la tengáis Habráis disfrutado Me han tocado los legendarios Que la he disfrutado bastante Hemos hecho una buena victoria Con una de ellas Hemos tenido karma Mucho troll Pero también una victoria Que es lo importante, gente Así que espero que disfrutéis del vídeo Estable, guys Soy FromWayNob Y nos vemos en la próxima, cracks Chao, chao